La casa de Ronald McDonald's House Charities es un lugar que ofrece un hogar lejos del hogar para los niños y sus familias, mientras que el niño está tratado de graves enfermedades mortales en los hospitales de San Diego. Esta organización es posible gracias a los voluntarios como usted. La misión de la casa de Ronald McDonald's es para proporcionar un hogar lejos del hogar para familias con niños gravemente enfermos en hospitales de la zona, principalmente para el Children's Hospital, del cual estamos justamente enfrente, pero también incluye cualquier hospital en el condado de San Diego. Doug Westcott, director de Ronald McDonald's. Nuestro objetivo es cuidar de todas las necesidades básicas de las familias que viven en la casa para que puedan concentrarse completamente en ayudar a sus hijos a sanar y recuperarse lo más pronto posible. Proporciona una estrecha habitación limpia y segura, a poca distancia del hospital. Se proporciona tres comidas al día para la familia y hermanos que tienen un hijo gravemente enfermo en el hospital. Provee habitaciones para que no solo los padres puedan permanecer juntos, sino que los hermanos también. Esto les permite no preocuparse para poder concentrarse y dar toda su energía en ayudar a su hijo que está gravemente enfermo. También tenemos un salón en la nueva casa. Tenemos una sala de ordenadores donde pueden mantener contacto con familiares y amigos y realizar investigaciones sobre la enfermedad de su hijo o hija. Esto les permite despejar sus mentes del ambiente del hospital. Contamos con un gimnasio para que puedan continuar o iniciar su ejercicio. Tenemos grandes plazas. Una de ellas es un curso de tres ruedas. También tenemos media cancha de baloncesto y otras actividades. Tenemos lavanderías para que las familias que permanecen aquí en Ronald McDonald's House puedan lavar su ropa. Las reglas son que si usted tiene un hijo gravemente enfermo en el hospital, usted puede venir y utilizar cualquiera de las utilidades de la casa de Ronald McDonald's. En la casa de Ronald McDonald's siempre estamos buscando donaciones y más voluntarios. Y yo les doy el consejo a todo el mundo, a todos los jóvenes de todas las edades, que busquen una causa en particular o una organización que está en búsqueda de voluntarios para tomar de su tiempo libre y usarlo para ayudar. ¿Desea iluminar la cara de un niño? Si así es, entonces la casa de Ronald McDonald's es el lugar adecuado para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!